El sonido de las guitarras que prácticamente son las mías Delfino González Bautista cuenta con más de 40 años en el trabajo de la autoría arte de crear, vender instrumentos de cuerda viento o percusión a base de madera Colocar las teclas las teclas de la marimba así es que por medio de las armillas se logra colocar lo que son las teclas para que puedan sonar libremente estas se llaman pues armillas Desde los 8 años comenzó con el gusto de las artes principalmente en la música y específicamente en el uso de la guitarra clásica misma que lo llevó a especializarse al trabajo de la construcción de guitarras así como de marimbas que están hechas y ecualizadas de manera perfecta Por ejemplo los primitivos africanos tenían sus marimbas y el sonido era así En todo el mundo se hacen xilófonos en Japón en todo el mundo se hacen xilófonos y mis marimbas xilófonos suenan así Hay un cambio porque este ya tiene amplificador y si usted observa este es un tubo de PVC Nada más que ya está trabajado pues ya luce muy bonito Y cuando viene un cliente y me dice maestro yo quiero una marimba pero no quiero que suene como xilófonos quiero una marimba marimba pero que sea moderna porque ya son las mías Pues entonces ya les presento este sonido Este es el sonido de Chiapas Casi exclusivo Observemos los sonidos pues que no son iguales Este se da en todo el mundo Esto es exclusivo de nuestro estado de Chiapas Además del trabajo de la autoría es profesor de música que lo ha llevado a ser reconocido a nivel educativo por universidades estatales y tener la oportunidad de dar clases a artistas nacionales y ser reconocido por las mejores escuelas de música a nivel nacional Que la gente conozca a través de los medios de ahora que están muy pero muy avanzados pues que se conozca por el mundo el trabajo de alguien verdad para que sea reconocido pues depende el esfuerzo que él haga si yo hago mucho esfuerzo bueno espero que se me reconozca mucho y si no pues un poco Para aquella gente que quiera contactarlo algún número telefónico Me pueden contactar al número 961-234-9835 Ahí pueden hacer sus encargos de instrumentos Fabrico guitarras para alumnos que están estudiando guitarra aquí en la facultad de música aquí en Chiapas que afortunadamente la tenemos es una cuestión de mucho honor tener una facultad de música en nuestro estado que no existe casi en ningún lugar Fíjese que en cuestión de laudería hay me parece que no sé si en el estado de San Luis Potosí o por ahí por esos rumbos hay una escuela de laudería la única que existe acá en México pero de ahí todos aprenden pues un poco por acá otro poco por allá Dio a conocer que puede brindar su experiencia como lauderista y maestro de música a diferentes edades enseñar estos dos tipos de arte que en la actualidad son muy pocas personas que se dedican a realizar o ejercer este tipo de trabajo Miguel López en las imágenes Juan Jesús Toledo Noti 13 ¿Qué es lo que 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 Gracias.